Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar enfrentándonos a Chile de nuevo si, otra vez nos enfrentamos con nuestros hermanos chilenos nada, la semana pasada, no se, hace re poquitos ay, me quiero matar, ¿cuánto hace que jugamos boludo? no doy nada, dos semanas che, Benito se pone muy loco cuando hay partido lo escuchan ahí que está girando en círculo cada vez que hay un partido Benito se pone loco, loco se ve que no se que le pasa cuando digo gol o algo así se pone como muy intenso, muy intenso pero bueno, veremos que es lo que pasa en este partido vuelve Arturito Vidal no se, ustedes creen que la presencia de Arturo va a cambiar algo en el encuentro va a mejorar si, obvio, si, la presencia de Arturo siempre mejora que burlesi está diciendo, no? bueno, si, de verdad, Chile ahora tiene Arturo pero le falta a Alexis Sánchez así que, no se, para mi, no se, no se veremos que es lo que depara este encuentro yo le tengo mucha fe a Argentina es la primera Copa América en la que el Diego no está va a ser muy emocionante espero que Messi pueda ganar espero que Messi pueda pueda meter goles que tenga un buen juego que toda la Argentina en sí tenga un buen juego pero más por Lio porque se lo merece la verdad que verlo con la primera Argentina me emociona mucho y quiero que gane mi país y quiero que gane él también así que bueno amigas, amigos, vamos a ver qué onda este partido loco, no estoy respirando prácticamente la reputa madre no había manejado la pelota argentina sin embargo esta pelota la pelota no buena al medio para gozar se lo pasó la puta madre, boludo el abrazo con el gran Messi es la pasada ay, Lautaro, pelotudo ay, Lautarito, Lautarito, Lautarito ay, la reconcha del pato, boludo no lo viste muy buena jugada muy buena jugada le falta punch arriba vas a ver cómo vamos a ganar le tengo fe le tengo fe tiene que escuchá lo que te voy a decir lo tiene que exagerar a Tagliafico bajarlo al pibes González que es el número 3 que lo inventa ya de 11 bajarlo a 3 y ponerlo al cune abierto o a Lautaro abierto y al cune abierto si no se va a chupar para mí con el cune ya suma bastante pero para el segundo tiempo el cune es el tipo de juego que más lo favorece Dios ¿qué pasa? ¿qué pasa? ay, Dios, este bravo y la reputa madre loco, bravo, dale no no me estás jodiendo ¿otra vez? basta y otra y otra de Nico González reclamado a Caballito ay, la reenconcha ¿por qué no lo meten? picala, boludo tenés que picarla con la cuchara ¡así! ¡qué pajero regalado! ¡regalá picala! picala, le diga picala a la derecha, boludo no, qué mal qué mal este pie profesional, loco el pelotazo, ¿no? el pelotazo mismo le dio la panza, me parece ay, le dio un pelotazo a la panza pero boludo, ¿pero vos me estás tomando el pelo? pero flaco no podés ser así, asesino sacále roja, boludo me estás jodiendo le fue al traco, las dos piernas ¿de qué mierda no me da, boludo? sacále roja ¡roja! como la remera de Chile ¡roja! para tomar marcas con problemas en las pelotas aéreas a ese pelotazo Argentina a Chile mal parado y pudo generar este tiro limpio Julgán es el segundo amolestado en Chile bien, señoras y señores bueno, como un penal con barreras sería, ¿no? a su lado Paredes, también default que quiere postularse una hermosa chance para Argentina eso de Octavio Nico González tratando de obstaculizar la tradición de Bravo buscar a Nese a su lado está de pole Dios mío está de Argentina no a Nese para Río, votense ¡GOL! 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 ¡Vamos! ¡Todavía vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡GOL! ¡Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué emoción! ¡GOL! 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 ¡POR FAVOR! ¡Estoy llorando boludo! ¡Estoy llorando! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Dios boludo Dios! ¡Dios! 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 Bueno, terminó el primer tiempo, la verdad que arrancó un Chile como que atacaba mucho, lo teníamos muy encima, molesto, con la pelota en el arco argentino y de repente se dio vuelta a la tortilla, Argentina entró a atacar con todo, nos borfamos un montón de goles, Bravo sacó otro, pero al fin llegó el tan esperado golazo de Messi y Benito, que es fanático del fútbol, está acá conmigo. ¿Qué haces Benito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y nada, bueno, estamos acá tomándonos un fernet, disfrutando de, por ahora, el triunfo de Argentina, creo que Argentina está jugando muy bien, va a pasar por encima, creo yo. ¿Vos qué pensás Chile? ¿Qué pensás? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar Argentina? Claro, va a ganar Argentina, yo creo que estamos muy bien, me gusta mucho cómo está jugando Argentina, pero bueno, Chile tiene sus llegadas, la contra es como su fortaleza, se podría decir, el contraataque, así que hasta que no termine el partido, no pienso decir nada, ¿no? Pero le tengo mucha fe a esta Argentina, Messi está muy enchufado después del gol, nada, nada, loco. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Ah, espera, 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 la verdad, quería hacer un paréntesis especial con esto, quería agradecer a Brasil por el homenaje que hicieron al Diego, la verdad que me conmovió muchísimo, no me lo esperaba realmente y nada, viniendo del pueblo brasileño, que son nuestros hermanos también, ¿no? Que tenemos una relación de amistad muy buena, pero bueno, en el fútbol somos rivales y como que lo hagan ustedes, es como que es más emocionante, todavía estoy muy contento, les quería agradecer por eso, así que un abrazo muy grande a toda la gente de Brasil, a Brasil en general, este, igual, nada, si nos enfrentamos a ir a romper la escrituja, ¿eh? Así que, nada, les mando un abrazo muy grande a ustedes y ahora sí, vamos a ver este mismo tiempo, ¡ah! 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 Y si, la va a revisar, va a ser penal, si, es penalazo, es penal. ¡Qué verga, loco, qué per... qué porquería, ¿eh? ¡Uff! ¡Ojo, no estoy de penal, eh! O sea, él ya pierde la pelota, pero después de pierda la pelota... Está cerca del punto penal, hay un golpe... Para mí el golpe no... Sí, de hecho, si no cayera, Vidal podría seguir disputando la pelota y llegaría a la pelota... ¿Disputando qué? ¡Si la mandó a la mierda! Bueno, señoras y señores, esperando la resolución del árbitro... Para mí no fue penal... Lo está moviendo todo... Para mí Vidal pateó a la mierda... No, Vidal no es de coso, para mí... Yo creo que lo llena de dudas observar a veces a los árbitros, los presiona, les resta autoridad... Y les agrega alguna duda... ¿Tá mucho tiempo para ver esta falta? Para mí no fue penal... Pero bueno, si coge la penal está bien, ¿eh? ¡Ojo! Penal... ¡Fue penal! ¡Con chavien de la vaca! ¿Vos a tirar a taja? Bueno, pero se había ejecutado, ¿entendés? Sí, bueno, pero... ¡Vamos, Vidal! ¡Pifialo, Vidal! ¡Pifialo, Vidal! ¡Concantivo! ¡Viva Arturo! ¡Viva Arturo Vidal! ¡Viva Arturo Vidal! ¡Tenemos un viejo grabato, Valdøde! ¡¡¡Concantio hares! ¡A la vez que este es el bot de Chile! ¡El bot de Chile, señoras y señores! Yo no te lo puedo creer... Yo no te lo puedo creer... ¡Amigos y amigas! Realmente no te lo puedo creer... ¡Minto a trece, uno a uno! ¡Qué hijo de puta! ¡Eno a uno! ¡Pero lo atajó, eh! ¡Uno a uno el partido! ¡Un a uno el partido! ¡No solo... resolvió... qué hijos de puta que son por favor dios santo loco dios santo que están llorando me encanta me encanta que pían todo pero bueno que se yo lo cometieron terrible déjense romper la pelota vamos a jugar la pelota dale no a di maría no a di maría no ay la puta madre dejen de salvar el arco dejen de salvar el arco loco basta basta concha tuya loco cómo puede ser echámelo a vidal echámelo a vidal por favor te lo pido mirá le pegó la rodilla primero roja boludo está amarilla amarilla y roja mirá como te está regalando vidal la estadía de la copa américa calmate un poquito te la está regalando papito hola la reconcha de la vaca boludo que mierda haciendo en el arco ya di maría y la re puta madre di maría di maría di maría pero pero tú pegar el arco pegue el arco le reclama lautaro lautaro le dice por qué no pateaste el arco y nico le dice por qué no te metiste y la deja para ellos caiga la reputa madre una bola muy precisa a la cabeza de nico gonzález que no llega sos un hijo de puta nico gonzález cómo te animás a desperdiciar terribles bocha pero pegale di maría pegale al arco boludo yo no te lo puedo creer esto boludo la reputa madre di maría dale pelotudo para que era de primerita ahí te fue a ayudar Messi boludo dale meterle la reputa madre no había arquero ya no había arquero por favor la concha del pato te das cuenta que no sirve para nada di maría di maría a quien di maría se la diste boludo la concha viene su madre loco si yo vi la mano yo vi la mano yo vi la mano pero no sé la puta madre por qué la jugaste para atrás di maría otra vez todo mal todo mal Argentina mereció la victoria una vez más qué pija boludo la verdad la verdad que es una cosa de loco no se puede creer o sea no se puede claro Argentina mereció ganar el partido claramente pero bueno los partidos los partidos no se merecen se ganan y punto me entendés esa es la aposta básicamente nada no lo puedo creer estoy indignadísimo 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 y qué bronca que no cambiaron a Vidal por qué no lo sacaron a Vidal boludo tenía tarjeta amarilla loco qué bronca la puta bravo una estrella la verdad que fue la estrella del partido básicamente y después qué onda yo no sé para mí hay dos cosas una Argentina está en guarichado y dos el técnico es un pelotudo qué mierda hace jugando a Di María no te das cuenta que no puede jugar a Di María para qué pones a Di María si ya se demostró durante no sé cuántos mundiales que Di María Abuelo y Messi no funciona boludo por qué porque están jugando juntos hace dos millones de años y no ganamos una puta copa boludo para qué mierda lo pones a Di María no hizo nada sacalo que no vaya más dejá de pagarle dejá de que vaya si es que juega en Europa dejalo tranquilo la reconcha de la vaca Dios qué bronca tengo una bronca tengo una bronca una calentura después nada bueno Chile planteó un buen partido y jugó bien y ya está listo basta ya está se agüe esto lo único que espero que estuve escuchando que puede ser que Arturo Vidal venga para Boca lo único que espero que sí que venga para Boca te dé la disposición bienvenida loco aguante venite a Boca te lo necesitamos estoy re caliente no sé qué decir me encantó amé el gol de Messi lo amé amé el gol de Messi pero la verdad es que estaba re contento por todo por el qué mierda amé el gol de Messi me gustó mucho el homenaje al Diego pero la verdad que una bosta loco teníamos que haber ganado el partido pero mal zarpado teníamos que haber ganado zarpado y Bravo nada un genio atajó todo amigas amigos les agradezco mucho por estar acá les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video chau chau